Se designó el 27 de octubre como el Día del Patrimonio Audiovisual. Entonces, pues, yo los invito a disfrutar de la actividad en el marco de una fecha tan memorable como esta. Voy a presentar un diagnóstico que los archivos de las diferentes universidades hicieron en cada una de las universidades. Es una muestra, un poco, digamos, no es un diagnóstico exhaustivo porque se trabajó con algunas de las, digamos, algunas de las instancias que, digamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la Universidad de Costa Rica, hacer un sondeo de todas las unidades o las instancias universitarias que tienen patrimonio audiovisual es un poco complejo. En el caso puntual de la Universidad de Costa Rica, pues, es una universidad que ya tiene mucha trayectoria, muchos años. Y entonces, ni siquiera podíamos contemplar el tema de las sedes regionales, por ejemplo. Entonces, es una muestra selectiva que hace cada una de las universidades. Obviamente, por ejemplo, el caso de la UTN, que es una universidad más joven, pues, si lo tienen de forma completa. Pero, más o menos, en términos generales, unos resultados que no nos tomará mucho rato de ver, pero que sí va a ser como el preámbulo para que después los expertos que vengan nos van a, digamos, ampliar el panorama. Y la idea es que nosotros nos vayamos de acá, con una idea general, cada uno de ustedes es encargado de una parte de patrimonio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros cuidamos que el auditorio de este día, pues, fuera de personas que tienen que ver directamente con lo que es patrimonio audiovisual y que podamos hacer un poquito de conciencia en ese sentido. Voy a buscar la presentación, que ya no me entré. Voy a buscar la presentación. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Listo! ¡Ah, entonces no se puede! ¡Es por eso! ¡Ah! ¡Ah, qué pena! ¡No, pido! ¡Sí, ok! ¡Listo! ¡Listo! Porque ya esta no va a servir para nada. ¡Ah, ok! Gracias. 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 Bueno, miren, una excelente reflexión de toda la cantidad de detalles que implica esta gama de los audiovisuales, ¿verdad? Que hay que tener muy presente. Estamos ya con la gente de la Universidad Nacional que se está incorporando. Entonces hablábamos de que en términos generales las condiciones de almacenamiento no son las adecuadas como un factor común. Tenemos, digamos, la incidencia de que el patrimonio audiovisual requiere de condiciones de temperatura y humedad relativa muy particulares. Y, digamos, la generalidad que encontramos es que no necesariamente con algunas que otras, digamos, instancias que están mejor que otras, pero que sí tenemos que trabajar un poco en las condiciones de temperatura, en las condiciones ambientales para preservar el patrimonio. Otro, bueno, en realidad en cuanto a formatos, tenemos una riqueza de formatos en todas las instancias, desde cintas de capete abierto, discos de acetato, diversos formatos, digamos, hay una gran producción de negativos. Yo les pongo, en realidad, vieron que esto fue un poco difícil poder nosotros dar una cantidad, digamos, como poder expresarles a ustedes una cantidad, digamos, del patrimonio que tenemos en conservación. Porque, digamos, es muy diferente, hay personas que los tienen, digamos, por unidad, ¿verdad? Entonces, me pueden decir a mí, tenemos 800 cintas de capete abierto, pero por la forma de almacenamiento era un poco difícil poder nosotros encontrar o decir, bueno, tienen tantos metros lineales. Entonces, tenemos metros lineales, tenemos por acá unidades, y el tema digital, digamos, a nivel electrónico también es igual, digamos, que yo lo tengo, bueno, digamos, que no pudimos, me hubiera gustado presentar acá, digamos, como decir, existen tantos terabytes, pero vieron que de verdad, donde empezamos a ser, aquí para efectos didácticos ser un poco difícil nosotros poder demostrarles a ustedes un poco tedioso, o de empezar a decir, el tecnológico tiene tanto, la UNED tiene tanto, pero en realidad el patrimonio audiovisual que se conserva es bastante importante. En cuanto a condiciones de acceso y seguridad de la información, nos hemos encontrado que la generalidad es que no existen instrumentos de acceso a la información en la mayoría de los casos. En cuanto a instrumentos de acceso a la información, me refiero yo, digamos, a una generalidad en el préstamo de los documentos, tenemos desde las personas que llegan, me solicitan un audiovisual de cualquier tipo, una cinta, un disco, y simplemente lo presto, llegué y no tuve ese control, ¿verdad?, de quién lo tiene, quién lo devuelve, en qué condiciones se lo preste, en qué condiciones se devuelve. Y tampoco existen instrumentos de control como tal, como que nosotros digamos, bueno, tenemos inventariado a la perfección, sabemos con todas las características que tienen, y poder nosotros hablar de que tenemos inventarios certeros del patrimonio audiovisual, tampoco es el caso, ¿verdad? En cuanto al recurso humano, sí hay algunas instancias que tienen, digamos, una persona destacada, digamos, para trabajar, digamos, propiamente, hacer proceso técnico, o bien, pues por lo menos para organizar y poder estar a cargo, digamos, de este patrimonio audiovisual, pero en realidad la mayoría, digamos, está a cargo de muchas personas, no hay una persona responsable, podríamos decir así muy coloquialmente que cualquiera mete mano, entonces es un poco, digamos, vulnerable en ese sentido. En cuanto a condiciones de preservación, bueno, en general podemos decir que no existen, a nivel de los archivos universitarios, tenemos estrategias claras en cuanto a la preservación, ni en formato analógico, ni en formato digital. O sea, no tenemos como una claridad, en realidad, de cómo tenemos que conservarlo, qué tenemos que hacer, y sobre todo eso se complica en el ámbito del, digamos, ya digital. Los archivos físicos no cuentan, digamos, no cuentan en una gran mayoría con copias de respaldo. También, digamos, sobre los CDs, disquetes, cassettes, no se han realizado procedimientos, digamos, para preservar la información, ¿verdad? De qué manera vamos nosotros a preservar esa información. Por aquí y por allá hay soluciones aisladas de digitalizar como un medio de preservar la información, pero en realidad es un tema que lo tenemos bastante pendiente, ¿verdad? Entonces es un motivo, pues, también de reflexión. Y el otro tema, ya muy archivístico, por cierto, digamos, es, bueno, archivístico y en realidad que nos atañe a todos, ¿verdad? Es que no existen condiciones de valoración y de selección documental, digamos, directrices claras y que se haya trabajado. Entonces en esto decimos, bueno, no sabemos, no tenemos en las tablas de plazos de conservación que existen en las instancias, no se ha contemplado el tema audiovisual. Entonces podríamos estar llenándonos nosotros de una producción tan grande que se pierda por falta de espacio, por falta, digamos, y que se tomen iniciativas como vamos a eliminar porque ya, como dice uno, ya no cabemos, ¿verdad? Acá ya no tenemos capacidad instalada. Porque, curiosamente, digamos, si el tema de la preservación digital nos viene a nosotros a ayudar, porque es una gran solución, por la obsolescencia de los formatos analógicos y todo esto, que este tema lo vamos a ver ahora más ampliamente, sí también tenemos que tener presente que a nivel digital se nos llega a agotar el espacio y que es un espacio muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, de repente los centros de informática nos vayan a decir, no, o sea, nosotros no tenemos capacidad para poder darles abasto a ustedes, ¿verdad? Entonces las tablas de plazos son un instrumento muy, muy importante en este caso. En términos generales, eso sería, yo los invito a que antes de comenzar con la mesa de los expositores, tal vez vayamos al refrigerio, yo sé que estamos súper desfasados y una disculpa nuevamente por el atraso de problemas técnicos, pero yo les invitaría a que vayamos a hacer el refrigerio ahorita para no interrumpir ya, digamos, propiamente la materia importante que nos ocupa este día. Entonces, les agradezco, es en el segundo piso, salimos y ahí nos encontramos. Muchas gracias. Es un, digamos que, yo diría unos 20 minutos, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias por ver el video.